Buenas noches. Enhorabuena por lo que has hecho, que es increíble. Que para mí creo que es una de las grandes gestas o de las mayores gestas de la historia del deporte. No sé lo que opinas tú. Me gustaría saber por de dónde venías, por cómo lo has hecho y por lo que ha pasado en esta final, que es un partido de los más grandes de la historia, yo creo. Me gustaría saber qué opinas de eso y también que nos expliques en español cómo lo has hecho. Bueno, no voy a ser yo decir si es algo, una de las gestas, mayores gestas del deporte. Creo que no me pertoca a mí analizar esto. Sí que soy consciente de la dificultad que ha tenido todo el proceso para poder ponerme en disposición de luchar por otro Gran Slam. Pero bueno, sí, la verdad, con la humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí, te digo que a nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera y quizás uno de los más emocionantes. Por todo lo que he ido viviendo durante estos últimos meses significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles. O sea que, no sé, me siento increíblemente feliz, afortunado y también muy satisfecho. Creo que durante muchos meses he mantenido la pasión, que no es fácil y además a estas alturas de mi vida, de mi carrera, después de todas las cosas que he ido viviendo. Pero bueno, siempre he mantenido la ilusión por volver y esa ilusión me ha llevado hasta aquí. La final, no sé, ha tenido un poco de todo. Evidentemente ha sido un partido muy difícil. He jugado contra un gran campeón, esta es la verdad. Y sí que es cierto que ha habido un momento crítico total, que el 3-2 del tercero, 0-40, era un momento casi pelota de partido. Pero también no es menos cierto que en el segundo he tenido mucho para llevarme el segundo set. Ha sido un mazazo muy duro el segundo set. Pero bueno, al final, como he dicho antes, he estado en esta posición varias veces en mi carrera, aquí especialmente en Australia, con partidos que tenía avanzados en el quinto set con break arriba varias veces. Y bueno, hoy ha vuelto a ocurrir el 5-4, 30-0. Me han hecho break y la verdad que esto ha sido duro, duro, duro de aceptar. Pero bueno, al final, lo que no podía hacer yo era no luchar hasta el final hoy. Durante todo el partido me iba repitiendo. Bueno, muchas veces he estado en la otra situación. Hay que darme la oportunidad porque hay que confiar que hoy pueda ser al revés. Y así ha sido. Creo que me he mantenido con la cabeza fría y con un espíritu adecuado hasta el final. Estaba destrozado, esto también es cierto. No podía ni celebrar, pero bueno, al final la mentalidad era buena y he intentado ir buscando soluciones. Y bueno, también la suerte me ha acompañado en según qué momentos. Hola, Rafa. Enhorabuena de lo más profundo de mi corazón. Y te quería preguntar lo primero que has pensado cuando has cerrado esa boleda de revés y has cerrado el partido. ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza? Y luego también si nos podías hablar hoy del ambiente un poco. Gracias. Bueno, en aquellos momentos es difícil, ya estás con una emoción increíble y estaba también tan destrozado que no podía casi ni celebrar. Estaba hecho polvo, pero bueno, al final es emoción. Lo único que no sé, la verdad es que no sé ni qué he hecho cuando he ganado, no me acuerdo. Pero bueno, la emoción era grande y más así como había ido el partido, como se me había escapado en el 5-4-30-0. Estaba simplemente concentrado en intentar que no se me volviera a escapar. Bueno, ha sido muy emocionante. El público ha sido una pasada. Lo que me ha apoyado no tiene nombre y para mí ha sido muy importante. En muchos momentos que eran difíciles, es verdad que no podía celebrar mucho con ellos, que normalmente los involucro más cuando eso ocurre, pero es que estaba hecho polvo. Pero bueno, dentro de mí lo sentía y realmente ha sido vital el apoyo que he recibido, que ha sido inolvidable. No, 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 no creo que sea. No, 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 no puedes gustar a todo el mundo y esto es algo que uno lo tiene que asumir siempre. Al final uno tiene que hacer su camino. Yo intento siempre hacer las cosas que creo que son correctas, actuar a mi modo de entender de la manera correcta y después, evidentemente, solo puedo agradecer infinitamente todo el cariño que he recibido durante toda mi carrera. Ser querido en donde tú vives es algo increíble y yo me he sentido así durante toda mi carrera. La verdad que el cariño que he recibido de todos los españoles, también de los latinos, que he estado jugando por Latinoamérica durante años, pues también siempre es incondicional. Bueno, para mí significa mucho tener el apoyo de muchísima gente. Lo único que puedo decir es gracias y sinceramente me ayuda mucho a seguir en los momentos difíciles. Pues siempre, y no es una broma, también pienso, bueno, hay mucha gente que me manda mensajes en los momentos complicados, seguidores que siguen confiando y, bueno, la verdad que de alguna manera me ayuda, ¿no?, a seguir, a seguir y a seguir aunque las cosas sean difíciles, ¿no? O sea que solo puedo dar las gracias a España en general, la verdad que siempre me he sentido valorado, querido y solo puedo agradecerlo porque es una sensación increíble. Y vamos a tomar la siguiente pregunta de Javier. Hola, Rafa. ¿Qué tal? No me quito el gorro porque no tengo, si no me lo quitaría. A ver, ya sé que vas, que eres igual de feliz, vas a ser igual de feliz con título que sin título, pero claro, esto es una competición. Ahora no, pero dentro de un tiempo seguro que sí. Correcto, vale. Pero al final esto es una competición y números son números y sabes que nosotros vamos con la tabla y la tabla dice que tú tienes 21 y que solo estás tú ahí arriba. Ahora, ¿qué significa el número 21 para ti? Si puedes hacer una valoración de lo que significa ahora mismo estar en la cumbre del tenis por encima de tipos como Roger Federer y Nova Djokovic. Gracias. Bueno, lo he dicho y lo sigo diciendo ahora que en este momento de la historia pues soy el que tiene más. Uno no puede estar siempre mirando al lado. Esta es mi opinión y evidentemente que quiero ser el que tiene más. No lo digo, no me escondo de ello. Evidentemente que me gustaría terminar mi carrera siendo el que tiene más grandes slams. Sin ninguna duda, ¿no? Al final de eso se trata el deporte, ¿no? Al final es competición y yo soy competitivo y claro que mi objetivo pues es intentar terminar con más que los demás. Pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión y uno no puede estar siempre mirando al lado. Si el otro tiene algo más que tú, si el otro tiene, lo dije el otro día y puse en una comparación, si tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene un, no sé, cualquier cosa que sea mejor que tú. Al final uno tiene que hacer su camino, ¿no? Y lo único que yo pues sí que no cambio al final es que yo creo que me he esforzado durante toda mi carrera para conseguir el máximo posible, ¿no? Y después si hay alguien que termina con más grandes slams que yo o siendo mejor que yo, pues sinceramente no me voy a reprochar nada, ¿no? Al final yo creo que, y lo dije el otro día, tanto Novak como Roger como yo, sea lo que sea lo que pase de aquí al final de nuestras carreras, al final todos hemos cumplido nuestros sueños, ¿no? Y todos hemos superado con creces las expectativas que todos pudiéramos llegar a tener de pequeños. Llega un momento dado que claro que hay en la competición histórica que vosotros la alimentáis y supongo que cada personaje en sí lo vive de una manera distinta, ¿no? Pero yo te puedo decir como yo la vivo y yo al final me siento un superafortunado de la vida, de disfrutar todas las cosas que puedo disfrutar y ojalá que termine siendo el que más. Pero si no, y lo digo de verdad, bien por los otros, ¿no? Y yo, mi carrera pues es infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás. Y con eso me quedo. Al final aquí se trata de que cada uno haga su camino y al final veremos, ¿no? Gracias a todos. Eso concluye la conferencia de la conferencia con Rafael Nadal. Muchas gracias a todos. Gracias.